y aquí frank y le guanqui al aparato y a mi lado no está el niño rata está alguien peor todavía que es la madre del niño rata que va a echar una partidita al fortnite saluda madre la madre mía y para ayudarnos y que todo salga más o menos bien tenemos a pumuki 1512 saluda que va a tener que salvarla por lo menos tres o cuatro veces ya estamos montados en el avión laury te conoce los botones yo digo cuando nos tiramos pero no diga el nombre hija se dice lo lo no pasa nada venga al agua no espera aquí han de echar el círculo que el círculo es luego venga iván pídate venga ahí hay una ciudad pero yo tutaía en el campo pero bueno sigue sigue síguelo un poquito síguelo estamos en el agua venga hija cae ya como le hago que va a caer la caza del lago no sé sé que no te encuentro a dónde está con la oxia venga busca para abajo tiene que trabajo además madre mía esto va a ser lamentable yo no sé en qué leo me acabo de meter como que me calle venga cae mira te va a caer aquí aquí no 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 hay no da la vuelta da la vuelta a la vuelta a donde estoy yo hijo ahí abajo es que lleva el paraguas ese desde hace vamos da la vuelta otra vez mira ahí está cayendo lo ves ahí que hay una como y ahora como salimos de ahí dale a la equión ver que va un poquito más ahí sí que yo te lo he dicho antes ahora venga que esto va a ser muy lamentable vamos mira ya por lo menos puedo matar el agua yo no yo estoy aquí en una piedra mira coge la piedrecita la maderita yo me tiro búscalo que está ahí ahí no hay nadie abajo en una la zona que ella es decir es corre que ayuda a tu compañero te van a dar un dijaro de poco a ver que mire 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 no se hace eso venga vamos yo estoy aquí abajo un árbol obviamente tienes que mover tiene que buscar pistolas fusiles escopetitas si tengo un asa intenta que la cámara se vea algo pero baja un poco más mira no lo veo las balas ahí a la 2.000 años más tarde bueno lauri pues segunda oportunidad para tu cuerpo serrano espero que lo haga un poquito mejor como será que se te ha ido hasta como bien se te ha quitado de en medio la partida ha sido una porquería te gusta a ti cuando ha salido más matas escúchame no caiga en la ciudad si no maneja ni la cámara pero ahí no vayas a caer es un poquito para el lado mira allí hay un poquito más izquierda lo veis en el río mira ahí está casita está casita la aula aquí me quedo hay que caer en la feria eso es una pizzería creo venga venga arrímate a la casa arrímate a la casa de esta de enfrente chiquillo hay mucha de pizza hay que comer a casa parte parte ahí miren no hay nada adentro jajaja no hay nada ni nada a ver a ver no hay nada no hay nada no paro bueno parte para nada porque no sabes ni construir que es buena fran no te emociones perdón 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 venga tira tira para que esto todo vete para la otra casa para otra casa al lado la de al otro lado espérate que mire van un poquito más ahí no me puedo creer que no haya nada en ninguna adentro hay algo hay algo ¿a dónde? dentro de la casa corre métete que están disparando ahí por ahí mira ahí es madre madre mía ahí es piedra es increíble macho tira para la izquierda tengo toda la mala fuerza, cojo piedra la mala que viene alguien claro van a... venga yo creo que el reto del video va a ser que la Laura llegue a coger un alma que te queres, no te emociono pero no vaya para allá que esta... mira donde esta vete para el otro lado que esta el tío que tiene un arma seguro para para para, agáchate no lo ves ahí que no tiene nada a ver se ha parado a ver esta el tío intentando construir que pena que no tengas nada vete vete si es que no tiene nada como te sale una pistola para el otro lado vete para atrás no me voy a esconder aquí hijo esperate que mire para el otro lado, mira para el otro lado es aquí el que me tire no? pues adiós por ahí me voy vete para aquella casita de ahí a ver si encontramos algo ojo hay una casa grande voy a casa grande voy a casa grande como corría hecho no vaya a la casa grande porque va a haber gente pero... ¿quien ha hecho agua? vale vale, haz lo que quieras yo me cojo un árbol ha hecho la casita ya me he perdido déjame jugar a mi si, yo aquí me dice que increíble, tres casas y nada a coger maderita voy como una gilipolle tres casas y nada venga intenta buscar otra mira allí hay una al fondo bueno no te digo nada darte la vuelta vete 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 Esto no te vaya para él Vete Voy a cargármelo Que no, que te va a matar Que es malo igual que yo Sí, pero a ti te queda 37 Laura, vete, hazme caso Que no Vete para otro lado Que tienes muy poca vida Vete Que te va a matar Que no siga, que te va a matar Que sí, sí, y yo ¿Quién está jugando? Es que ahora os de hacer el mapa Venga, a ver, a ver si lo matas Ya pues tú Ya lo pierdes de vista No es malo Lo voy a esperar aquí Porque me da esta pena Que no, que se ha ido Se ha ido Se ha ido Pues te digo una cosa Como vaya rápido Y encuentre un arma La pringaste Sí, va a venir por mí Que se ha ido, se ha ido Está detrás, está detrás Te lo ha liado No es tan malo No es más malo que tú, créeme Es malo, pero Venga, vamos Este es un alfoncito Es un alfoncito Pero ¿para qué corres? Dale, dale Estoy lo mala que estoy Venga ¿Qué es que está ahí? Te va a matar Te lo juro Como ese tío te mate Vamos Pero ya te mató Te mató Te mató Te mató Vete, vete Vete que tiene un toque Tienes un toque Que no, chiquillo Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Bueno, Laurita Última oportunidad que te doy Última Por favor Quiero que cojas un arma Y que dispares Que hagas algo ¿Vale? Ah, al agua no Pues para el agua, hija No Porque me voy a desvío Venga, desviate Para un sitio tranquilo Como el de antes Que ha quedado el 40 Sin hacer nada Qué pesado Vale, vale No digo nada Venga Por poco lo mato Por poco lo mato Pero si tenía más miedo No sé quién tenía más miedo De los dos Más miedo tenía tú Pero escúchame ¿Dónde vas? Si no es mi casa Mira, ahí hay un tío Cayendo ¿Dónde vas? Va a caer en un árbol En una piedra Mira, allí hay una casita Ya te la quitan Tío, que no me diga nada Ajá Que yo me quiero Como un árbol Como un árbol A que caiga encima A mí me da Que vas a coger arma Se viene el arma Se viene Se viene Dentro de esa Ay, azul 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 Venga, vamos Pega un saltito A la X Ahí Entra Ya capto No, entre por la puerta Primero ¿Por qué puerta? ¿Hay dos? Por eso Por la que ve No me dieron balas ¿Y una pistola? No, no hay nada A ver, dale para la derecha Uy, que chica Esa Venga, cógela Aquí me quedo Póntela ya Póntela ya Ahí, ahí Mira como la pone ella Ella la pone ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué no hay ahí? Ah ¿Viene un tío? Que me he dicho algo Ahora me va a ver un pájaro Un pájaro He dicho algo Al disparar ¿Qué es el de abajo? O el uno El disparar es el gatillo No Mira más Que me parió Escúchame Escúchame Es un papá que me di Yo te prometo Que si tú hablas fuerte No te van a escuchar No hace falta que abra el flow No te rías de mí No Pero es que está ahí Hablando Habla bien Joder que no te escucha nadie No más que nosotros Es que no hay nadie Mira que aburrimiento Tú has caído ahí Vete para allá Vete para allá Que te va a encontrar En el ambiente Espérate el reto Que verás Me voy Ya el reto Del arma está superado Antes que he dado 40 Sí, 40 Te ha llevado un 15 minutos pegando Hachazo Hachazo No lo he matado Pero lo he intentado ¿Para qué estaba pulsando yo? Que conces de tonta Joder, no floja la gasilita No corre un poco No hay nadie No hay nadie Está la cosa más apretadita Por ahí Bueno, esos dos Mira, ya van 58 Dos tiempos que gana La gente estará muy aburrida Pero bueno Tú estás ganando Tu tiempo, ¿no? Yo no sé Uy, qué curioso Tener agua O sea, que más aburrida Madre mía Mira, ahí voy, ahí Pero habla bien Mira, ven Mira, ven Esa casita de piedra Si usted quiere, señora Si usted le parece bien Quieto Ten cuidado Ten cuidado porque Te estás saliendo de la tormenta Tú lo sabes, ¿no? ¿Ves el circulito? No A ver, estás dentro Pero Tómate tu tiempo Para abrir tu puertecita Rica Estás quemadísima, hija Estás súper quemada Vamos Qué barba No encuentro nada Anda en el círculo Para el otro lado Pues para allá voy Mira ¿Dónde está adelante? Sí, más o menos Sí, más o menos No, más o menos No, ¿dónde mismo? ¿Qué estaba viendo la feria? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Fran Mira Mira Por si tuve a alguien Que yo no vea Que es que está abandonado todo, hija Métete, métete, métete Date la vuelta y apunta Agállate Date la vuelta Apunta Pero ahí, ahí Por ahí va a salir Por ahí va a salir O te la lía por detrás Échate un poco para atrás Me va a liar Ni me va a liar Tú apunta Tú apunta Mira, mira Ahí hay uno Ahí hay uno Venga Venga Métete detrás de la piedra Por lo menos Venga Que me han puesto nerviosos Venga, pero mira 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 Uy Alguien se ha hecho ahí Una sacada Que me han puesto una bomba Ay, bueno Pues Lo dejamos aquí ¿No, cariñito? Ay Ha sido muy lamentable Ahora Desparo no sé Cuál es Sí, sí Vamos a hacer un canal tuyo Nada más No, ya pone hecho, ¿eh? No, no Si es jugado fatal De pará no se lo intentamos Sí, claro Lo pone Que esto no se pone, de verdad Y el alberito Qué pringao Adiós, anda